Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy os voy a enseñar cómo eliminar los gameplays realizados desde nuestra PlayStation 4 vale entonces yo pensaba que era desde aquí desde cargar videoclip y aquí pensaba que te dejaba la opción de eliminar el videoclip guardado vale pero no desde aquí no es vale os salís de aquí y os vais a ajustes en ajustes tenéis que buscar gestión de almacenamiento del sistema la deis a la x y aquí pone varias opciones pero tenéis que ir a la galería de capturas vale la deis a la x y veis como tengo yo aquí un gameplay guardado pues muy fácil le dais al botón options y os sale varias opciones ordenar copiar dispositivo en un usb o eliminar pues nada chicos le dais a eliminar seleccionáis y eliminar y pone las capturas opcionales eliminarán le dais ok a aceptar vale pues ya está chicos ya no hay ninguna captura guardada ningún gameplay guardado todo está eliminado bueno chicos espero que os haya ayudado este nuevo tutorial por favor dale like comparte comparte y si no estás suscrito sus suscríbete si quieres dale like sus suscríbete la nani 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 venga chicos hasta el próximo vídeo nos vemos adiós y